Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel Marchesini, periodista deportiva. En esta ocasión Deportense se renueva de cara al 2024 y arrancamos con un nuevo ciclo de entrevistas. Hoy nos acompaña Juan Saborido. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Hola, Abril. Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por acompañarnos. Bueno, Juan, en principio preguntarte un poquito si nos contás un poco de tu trayectoria futbolística y quién sos vos, tanto en lo personal como en lo futbolístico, obvio. Bueno, me inicié en Estudiantes de La Plata allá por 2005, cuando tenía 4 o 5 años. Y bueno, hice todo mi recorrido ahí hasta los 21, donde llegué a jugar 2 años en reserva. Y bueno, al no conseguir la posibilidad de firmar el contrato profesional en Estudiantes, fue el momento que di el paso a Villa San Carlos, que justo lograba el ascenso a la B Metro. Y bueno, estuve 3 años, incluyendo el año de la pandemia en el club, donde me fue muy bien. Y bueno, gracias a Dios, en 2022 al club también le fue bien. Eso me potenció a mí. Y yo, al tener un buen año, empecé a sonar en varios lados. Y una de las oportunidades que llevo fue la era la primera Paraguay, donde estuve el año pasado, en general caballero. Y bueno, también de vuelta, gracias a Dios, en lo personal, tuve un gran año, jugué mucho y en buen nivel. Y bueno, hoy con esta gran oportunidad de estar en Platense, en la primera división del fútbol argentino, que era obviamente uno de mis anhelos de chiquito, ¿no? ¿Tú es hincha de club? ¿O por qué anheló? ¿De qué club? ¿De Platense? No, porque bueno, estoy en primera división, es algo muy satisfactorio para mí. Sí, obviamente, por lo que me contás y por lo que estás contando de tu trayectoria, en Paraguay sí llegaste a primera, pero en lo que es acá, en Argentina, no. Claro, claro. Claro, me refería a la primera división del fútbol argentino. Perfecto. Bueno, Juan, preguntarte cómo encaras este nuevo desafío y qué significa para vos. Ya me contaste un poquito que estás muy contento, pero bueno, ¿cómo lo encaras? ¿De qué manera? No, la verdad que sé que es una gran oportunidad para mí. Estoy en un club que, bueno, el año pasado dejó una buena imagen, una vara alta, por el hecho de disfrutar la final de la Copa de la Liga. Así que, que nada, quizá hoy haya que ponerse esa vara y, bueno, tratar de continuar la línea que venía manteniendo, seguir creciendo y aspirar a mucho más, ¿no? En lo que es mi carrera hasta ahora. Obviamente, seguir creciendo. Re. ¿Te sorprendió que te llamen de Platense? No sé si me sorprendió. Sabía que iba a haber posibilidades, por lo que te dije. Jugué muchos partidos en el año, en primera división del Paraguay. Lo hice en buen nivel, así que, bueno, obviamente había propuestas en la mesa, había analizado muchas cosas y, bueno, lo de Platense, la verdad que me convenció desde lo futbolístico y sé que, como te decía, es un gran paso para mí y es una oportunidad que quiero aprovechar. ¿Qué te llevó, por ejemplo, a tomar la decisión de que sea Platense y no ponerle el resto de las propuestas? Bueno, por ahí lo que me motivaba de venir acá, lo que me trasladó la dirigencia, el verdadero interés que demostraron para moverse rápido, para contar conmigo. Creo que eso, sobre todo, es lo que me hizo tomar la decisión. Que sentí el interés de parte del club y, bueno, cuando a un jugador se le demuestra eso, creo que no tiene que dudarlo mucho. Estuvieron a tu disposición todo el tiempo, digamos. Sí, tal cual, desde el primer contacto que hubo las cosas fueron bastante rápidas, viste. Yo un día hablé con el vicepresidente y leí mi palabra de que sacaba el vuelo y ya me presentaba a entrenar. Bueno, y así fue. Y así fue. Y así fue. Preguntarte también, yendo por un poquito a lo que es tu posición, te desempeñás como lateral derecho, pero también en un momento Regeli te probó como volante, ¿puede ser? Sí. Sí. Soy un... Sí. Decime, contame, contame. No, bueno, o sea, como carta de presentación por ahí para los que no me vieron jugar. Soy un lateral derecho que le gusta ir al ataque, que tiene criterio para pasar al ataque. Y bueno, creo que por ahí lo que más me destaca es el despliegue físico, ser aguerrido. Y bueno, también obviamente la sorpresa, ¿no? Porque creo que cuando un lateral pasa al ataque es lo que más tiene que tener. Sorpresa para descolocar a todos la táctica que pueda tener el equipo rival. Bueno, en este caso competirías un poco la posición con Lozano. La posición, no la titularidad, ¿cómo te sentís con eso? Y preguntarte si te motiva o si te da un poco más de nervios o qué sentís al respecto. Porque obviamente uno llega a un nuevo club, pero también son un montón de panoramas nuevos, ¿no? No, obvio, eso es lo normal cuando uno llega a un club nuevo. Siempre va a quedar a criterio del técnico. Yo de mi lugar tengo que dar lo mejor de mí, aportar mi mirano de arena al equipo. Y bueno, después el técnico decide quién está mejor para jugar. Raúl es un gran lateral también, así que bueno, el que esté mejor jugará. Y que sea siempre lo mejor para el equipo. ¿Ya tuviste la oportunidad de charlar con Sebastián en tu posición dentro de la cancha? ¿Qué te pidió en lo que fue la pretemporada, digamos, de cara a lo que viene el torneo? Y de que mañana ya tienen un amistoso, ¿no? Sí, sí, mañana tenemos un amistoso con Riestra. Sí, Sebastián me habló. La verdad que él tiene muy claro a lo que quiere jugar. Y a mí me gusta mucho esa iniciativa y cómo se plasma el trabajo en la cancha. Me siento muy cómodo con el juego que él quiere tener. Así que bueno, es cuestión de ir aceitando todo y entrar a la primera fecha con la mejor predisposición. Ya tuviste tus entrenamientos. Los primeros de la pretemporada. ¿Haciste con eso? Porque también estamos hablando de que hubo una renovación y muchos se fueron, muchos ingresaron. O sea, ¿cómo lo estás viviendo eso también? Se cortó un poquito, pero creo que hablaste de la pretemporada, ¿no? Hablí un poco de la pretemporada y te preguntaba cómo te sentiste con el grupo, ya que hablaste un poquito de aceitar las cosas. Muchas caras nuevas, muchos se fueron. ¿Cómo viviste esa unión, digamos? La verdad que con respecto al grupo, nada, hay un grupo muy bueno. Se ve que hay grandes personas y bueno, que todos tiran para el mismo lado, que eso creo yo que es fundamental. Después, con el hecho de aceitar, me refiero a que, bueno, es un cuerpo técnico nuevo, que no estaba el año pasado, que trajo sus ideas y que, bueno, que a medida de los entrenamientos los jugadores la vamos agarrando y vamos puliendo más cada detalle para que las cosas salgan bien. Bueno, perfecto. ¿Ya tuviste la oportunidad de compartir con alguno? ¿Alguno lo conoces o todo de nuevo para vos? No compartí plantel, pero sí lo conozco desde muy chico a Iván Gómez. Estuvimos juntos en estudiante, o sea, él es un año más grande, pero bueno, siempre estuvimos cerca, digamos. Bueno, después, no, desgraciadamente no conocía a nadie, soy prácticamente nuevo en el grupo, pero bueno, como te decía, hay muy buenas personas, así que lo que sería la adaptación al grupo no costó y se hizo más fácil. Bueno, bien, y de cara para el partido de mañana, que bueno, a pesar de que es un amistoso, queda uno más, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te ves? ¿Hablaste algo con yo? ¿Vas a ir a tu lugar? ¿Se podés polear algo? No, todavía no creo que haya un equipo definido. Todavía, como te decía, se están puliendo muchas cosas. Los amistosos son justamente para esto, para ver, para afinar, para ajustar detalles y llegar a la primera fecha con la mejor versión. Creo que ese es el fin de los amistosos. No, quizá tanto quién juegue, quién no juegue. La verdad que hay un plantel muy bueno, los dos equipos son muy buenos, sea el primero, el segundo, el segundo, el primero. Pero, nada, como te decía, después el técnico va a decidir quiénes son los once que ingresen en el primer partido. Pero bueno, hoy creo que mañana es para soltarse un poco de lo que es la pretemporada y ajustar estos detalles para ir consiguiendo el mejor trabajo. Bueno, va a ser un torneo intenso porque se van a acelerar un poquito los tiempos por la Copa América. Preguntarte en lo personal qué objetivo tenés y qué objetivo tienen como el club o como platense en cuanto a lo competitivo. Saliendo un poco también de que Platense el año pasado tenía el objetivo de mantenerse en la categoría y terminó llegando a la final, ¿cuál es el nuevo objetivo este año? Sí, bueno, mirá, yo la verdad con eso soy bastante objetivo y siempre soy igual donde me toque estar. No me gusta mirar la tabla abajo, me gusta que se hable porque las cosas se hagan bien y estar peleando arriba. Así que, nada, no le tengo temor a ningún equipo. Sí respeto, pero me gustaría que Platense esté en los primeros planos, que tenga la posibilidad de jugar en la Copa Internacional. Y creo yo que el grupo mentalizado sí lo va a conseguir, no tengo duda de eso. Bueno, Juan, para cerrar un poquito y agradecerte también que estás acá con nosotros, ¿qué te gustaría decirle a la gente o al hincha de Platense con tu incorporación y también con tus metas que tenés para darles a ellos? Si es que querés decirles algo obvio. Bueno, desde mi lugar les quiero decir que nada, que voy a ser un jugador que va a dejar todo en la cancha, que quiero representarlo de la mejor manera, tanto yo como todo el equipo, y que bueno, queremos conseguir logros con el club, sean, como te decía, una clasificación en la Copa Internacional, pelear arriba y que el hincha se sienta representado por los jugadores antes de la cancha. Bueno, muchas gracias.